Música Música Pásame la maldita manguera Si no te voy a hacer tu lío ¿Qué vimos? ¿Qué fue? Pasa la manguera Pasa la manguera Pasa la manguera Si no, te veo con problemas Pasa la manguera Pasa la manguera Pasa la manguera Si no, te veo con problemas En el 5, en el 5, en el 5, en el 5, en el 5 Pasa la manguera 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.